Un youtuber llamada Rosy Aventura, junto a un grupo de amigos decidieron explorar a las 2 de la mañana en un edificio embrujado, donde según la leyenda local se dice que en ese lugar ocurre a menudo actividad paranormal. También se habla sobre un supuesto fantasma de una novia que se manifiesta en su forma. Después de que realizan la investigación, comenzaron a revisar habitación tras habitación, y al no encontrar nada, decidieron bajar al piso inferior. Presta mucha atención a lo siguiente. Hay un avistamiento de una figura blanca que lleva un vestido de novia, y aparece muy cerca de ellos. Pero cuando ellos la persiguen, ésta termina desapareciendo rápidamente. Después de buscarla en todas las habitaciones durante mucho tiempo, de repente aparece de nuevo. La figura blanca se apareció afuera, y se grabó claramente cuando lo vieron desde la ventana de la casa. Luego volvió a desaparecer, y cuando la buscan, no logran encontrarla. Sin embargo, la misteriosa figura volvería a aparecer, y esta vez desde la ventana del segundo piso de la casa, haciendo que este grupo de exploradores decidieran marcharse de una vez por todas. La siguiente grabación es del canal El Payaso de la Toledo, que esta vez con su equipo fue a la casa del diablo en Veracruz, México, donde justo al inicio de la investigación, lograron registrar ésta. Bien, me hacen la cuenta por el nombre que tiene, porque dicen que aquí se manifiesta. Han visto, pues, al hombre de las tinieblas, pues al diablo, amigos. Y el que me va a contar lo que sucedió en este lugar, que hay muchas historias. Me lo va a contar Jaguar Negro, el brujo mayor de Catemac. Y, pues, es el que me va a ir contando, pues, qué es lo que siente en esta casa, qué es lo que hay en este lugar. ¿Por qué? Porque sé que está en esta casa. ¿Qué es lo que hay en este lugar? ¿Por qué? Porque sé que está muy fuerte, porque hemos venido a transmitir, pues, a transmitir en esta locación. Bastantes transmisiones ha hecho en esta locación y está fuerte la manifestación. Pues, bienvenido, compa. Cuando estaban hablando de aquel lugar, en sus espaldas vemos algo perturbador. Una misteriosa figura negra que se mueve por el edificio abandonado. Luego caminaron por la zona y grabaron algo extraño de nuevo. ¿Del lugar? Aquí. Aquí veo. En esta parte aquí, esta te lo oí, era lo que se llamaba antes un fogón. Donde iban a preparar la comida, los cabritos, los cerdos, a la leña. Oí, un cerdo completo, lo abriendo el canal, le sacaban las víctimas y ya lo asaban. ¿Sí? Completo, ¿eh? Lo asaban. Hasta que estuviera el cuero tostadito, como chicharrón, como chicharrón. Aquí, esto era lo que se llamaban hornos o fogones. Más conocido aquí en Veracruz, por fogones. ¿Sí? Y venía así, por plantas altas. Aquí hay un pozo. Oí. Cuando dijo un pozo, se escuchó un... Mira, todo esto de aquí, mira. Todo esto de aquí. Él había hecho como una férgola. En el mismo lugar, vemos la misteriosa figura negra nuevamente. Así que, ¿es esto un fantasma real? ¿O todo será un simple engaño? La decisión final es tuya. Antes de continuar, te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis, y así me ayudas a crear nuevo contenido. Uno de los youtubers, cuyo nombre es Luan Méndez, y su equipo decidieron explorar un edificio vacío, que ha sido abandonado por muchos años. Este lugar solía ser un hospital. Luan Méndez no explicó por qué este hospital podría estar abandonado. Solo dijo que este lugar está embrujado, ya que solía haber personas que venían a este lugar, y veían una figura extraña, como la de una mujer vestida de enfermera. Todo el equipo está explorando las habitaciones, cuando de pronto, logran ver algo realmente aterrador. Como puedes ver, hay una figura, la apariencia de una mujer vestida con camisa blanca sentada en una de las habitaciones, cuya presencia hace que el grupo de exploradores salgan corriendo del miedo. Pero cuando ellos están huyendo, de repente la figura de la mujer ya está al frente de ellos. ¿Qué piensan ustedes acerca de este metraje? ¿Es un fantasma real o no? Me gustaría saber lo que piensas en la caja de comentarios. Los siguientes videos son del usuario de TikTok, Hogan135. Estos son varios clips cortos de una cámara de seguridad. En los siguientes videos son del usuario de TikTok. Vida para escuchar los espacedos de un comentario, el производador… ¡Sus de volución! Vida para escuchar los contenidos de telescopios parecido. En las grabaciones vemos bastante actividad paranormal, como si algunos poltergeys siniestros estuvieran allí. Así que, ¿qué piensan al respecto? Real o falso, la última palabra la tienes tú. Decidió ir a un pueblo abandonado durante muchos años, y justo después de entrar en uno de los edificios, escuchó esto. Bueno, hablamos un poco, hablamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Un brujo de pas. Un brujo. Oh, ça commence. Est-ce que c'est de origine animale ? Humaine ? Ou... L'esprit en question ? Bref. Je suis en flip total. Je ne cesserai jamais assez de le dire. Justo después de entrar en el primer edificio, escuchó pasos. Bien podría haber sido un animal, pero luego, afuera en la parte izquierda, logró grabar algo extraño. Una figura blanca que pasaba cerca de él, pero esta vez, también podría ser una rama. Pero eso solo fue el comienzo de los fenómenos paranormales. En fin... ...pontant, y a pas de vent particulier. C'est une porte qui est très lourde. Je vais réessayer pour... En plus, elle avait accroché. Oh putain, je flip. Je flip para' assez. Je m'en suis, hein, j'avais fait comme ça. Attends. Regarde. Tu vois ? C'est pas logique. Quelqu'un l'a déplacé. A moins qu'il y ait eu un grand coup de vent, mais... Une rafale, mais franchement, j'y crois pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Y a pas de vent. Y a pas de vent, bordel. Y a pas de vent, bordel. C'est quoi de vent que j'ai besoin. Ouh... Esta vez la puerta de entrada se mueve sola, lo cual es bastante perturbador. Entonces vemos una niebla extraña frente a él, y una voz misteriosa fue grabada en el piso de arriba. Así que, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Se las arregló para registrar la actividad paranormal en un edificio embrujado y abandonado? ¿O todo se puede explicar fácilmente? Ustedes son los jueces. Ustedes deciden. Ustedes son los jueces.